Por la blanca arena que lama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. ¿Sabe Dios qué angustia acompañó, qué dolores viejos cayó su voz, para recordarte arrullando en el canto de las caracolas marinas? La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuisteis a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llevando. Y te vas hacia allá como en un sueño, dormida, alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas nunca que estoy. Dile que me he ido. Te vas a Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuisteis a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida, alfonsina, vestida de mar. Muchas gracias.